Llegamos ya a la última parte de este clave social de 18 de mayo y como les estábamos anunciando y avisando desde el principio del programa el 17 de mayo fue el día mundial del reciclaje y como nos íbamos a tener a una persona experta en reciclaje y es por eso que ya estamos en el estudio con Nelson Urra, gerente general de Giro, que nosotros dijimos Giro que era un brasileiro, no, pero es Giro Recicla Eso, muy bienvenido Nelson Muchas gracias Andrea, María José por esta invitación Oye, lo primero es contar que Giro Recicla es un sistema colectivo de gestión de envases y embalajes domiciliario y no domiciliario para el correcto cumplimiento de la ley RET en Chile Ley de Responsabilidad Extendida de Productores Exacto Nelson, cuéntanos que aparte de este titular importante efectivamente, ¿qué se especializa Giro? Bueno, nosotros somos una corporación de derechos privados sin fines de lucro que se ha conformado para representar a más de 200 empresas productoras a las cuales le aplica la ley RET de modo de dar cumplimiento a las distintas metas de reciclaje pero también a las metas de cobertura territorial que mandata la ley para la recolección de residuos puerta a puerta ya en los domicilios O sea, puerta a puerta ¿sabes que no había encontrado? La palabra No, no, más que nada la figura de Corporación Sin Fines de Lucro como que todo Ambiparemo, Entrevistado o ProREP son todas empresas que se dedican al reciclaje ¿Ustedes por qué han generado una corporación? Sí, bueno, ahí te aclaro que ProREP también es una corporación porque lo que pasa es que todos aquellos que tienen por la ley RET el mandato de dar cumplimiento a las metas de empresas productoras tienen que ser entidades sin fines de lucro principalmente corporaciones porque es parte del espíritu de lo que busca la ley que quienes gestionen territorialmente el cumplimiento de las metas y todos los desafíos que emanan desde este documento legal se hagan sin fines de lucro Perfecto, es que es una aclaración como nosotros estamos entrando en este ecosistema nuevo de la ley RET me parece que es una aclaración muy importante Muchas gracias Nelson Súper interesante Oye, y también Y tranquilizadora Yo creo que es importante también repetir y decir cuánto generamos los seres humanos en Chile Cada persona en Chile cuántos desechos genera diario Tengo aquí Esto es una información que tienen ustedes en su página web de girorecicla.cl En Chile cada persona genera 1,26 kilos de desechos diarios 24.000 toneladas de residuos por día Estamos número uno en el ranking sudamericano por la cantidad, la mayor cantidad de basura producida ¿Por qué nosotros en Chile, por qué crees tú que producimos más basura que en otros países? Esto tiene que ver directamente con las capacidades de desarrollo económico que tiene el mercado en este caso en nuestro país ¿Eso quiere decir que mientras más desarrollo económico, más residuos productivos? Sí, está demostrado de que hay una relación lineal entre lo que es el desarrollo económico de países en vías de desarrollo respecto de lo que son sus tasas de generación de residuos y desechos Ahí también vamos a aprovechar de hacer la distinción entre ambos conceptos Pero efectivamente Chile, por haber crecido de manera significativa en su economía en los últimos 30 años implicó también un comercio mucho más desarrollado que estaba muy tendiente al uso de elementos de un solo uso y que conllevaban a la desechabilidad y a la pérdida finalmente de estos materiales en los rellenos sanitarios Así es que por ahí parte, por ahí se explica por qué estamos siempre liderando estas estadísticas de generación de residuos Y esta política también de puertas abiertas en el fondo para la importación para la compra en el extranjero, el e-commerce también ha colaborado Sí, impacta directamente Mientras las economías están más globalizadas tenemos justamente una mayor presencia de este tipo de materiales que finalmente se representan en una baja tasa de reciclaje porque está la cultura de desechar En vez de estar lavando los utensilios preferimos desecharlos porque es más cómodo, más rápido y en distintas industrias ocurre lo mismo Así es que es parte de la cultura chilena De los cumpleaños, no, compremos todo el plástico y después lo tiramos todo en una bolsa que hoy en día todavía la gente lo hace pero a uno se le aprieta el corazón y el estómago cuando escucha Así es, bueno y lamentablemente solemos relacionar esto con el plástico pero la verdad que son muchos otros tipos de materiales los que están relacionados pero ahí es importante hacer ver que bueno, en el caso del plástico que uno de los materiales más desechados suele ser el que tiene también una de las mayores oportunidades de reciclabilidad Exactamente, el problema ahí también es el plástico de un solo uso no hay que satanizar ni demonizar el plástico porque es un elemento, es un material Es materia prima Es materia prima y que es muy noble y que ha permitido también el desarrollo de muchas áreas y de muchas industrias Entonces, lo que hemos hecho con el plástico y no reciclarlo hace un error, digamos, posterior pero el plástico en sí no hay que demonizarlo efectivamente El PET se puede reciclar un millón de veces, por ejemplo Exactamente Exactamente Oye, y ustedes también cuentan con una tecnología que quiero que me la expliques que es tecnología blockchain ¿Qué significa eso? Sí, mira, la tecnología blockchain la verdad que aplica a varias industrias por ejemplo, la industria financiera pero también en la industria de procesos, operaciones básicamente lo que se busca acá es a través de un código especial generar un aseguramiento de la trazabilidad de los materiales que nosotros vamos recolectando y valorizando en nuestro sistema domiciliario Entonces, a través de tecnología blockchain lo que nosotros hacemos es que cuando el reciclador de base pasa por un hogar, activa la ruta en nuestra plataforma y eso activa un código de verificación que garantiza la trazabilidad para quien quiera verificar esos antecedentes O sea que efectivamente lo que se está llevando ese camión o ese transporte Está trazado Llega al lugar que corresponde Exactamente Y eso es parte de lo que tenemos como desafío desde Giro y todos los otros sistemas colectivos de gestión a nivel domiciliario de demostrar y dar la certeza a la ciudadanía de que realmente el esfuerzo que ellos hacen en su hogar de segregar o separar en el origen y entregarle esto a los distintos recolectores está surtiendo efecto Así que es parte de nuestro trabajo dar esas certezas Claro Oye, una de las sorpresas que nos encontramos con ciertas entrevistas es que nosotros partíamos de la base que las municipalidades estaban como en contacto con usted o había una alianza estratégica para poder hacer este reciclaje pero nos han contado en general que las municipalidades no están a cargo de ese proceso Mira, ellos son unos actores fundamentales en el trabajo que tenemos los sistemas colectivos en el territorio Si bien ahora ellos no deben hacerse cargo de esto sino que tienen que darnos el espacio a los sistemas para que podamos operar en sus cuadrantes, en sus barrios Ellos son un actor fundamental porque todas las coordinaciones al menos que impulsamos desde Giro en el territorio con las juntas de vecinos con los distintos actores para que esto funcione dependen también del apoyo de ellos Ellos son finalmente que nos entregan, por ejemplo como datos, espacios para instalar los puntos limpios Son ellos los que también nos ayudan a realizar las campañas de activación los puerta a puerta con los vecinos que nos ayudan a bajar la información y a sensibilizar a todos los hogares Así que, si bien la responsabilidad de ellos no es mandatada por ley a hacer todo esto es parte de la buena gobernanza territorial que le llamamos nosotros desde Giro a que nos colaboren y podamos trabajar en conjunto en mejorar las tasas de reciclaje de la comuna Perfecto Oye, y en este camino de la ley REP donde las empresas ya tienen que hay muchas que tienen que estar afectas a esta ley Plazo máximo 30 de junio ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Porque nosotros llevamos harto tiempo ya entrevistando a distintas entidades que tienen que ver con la ley REP y fíjate que el año pasado nos contaban que de las 15.000 empresas que deberían estar ya afectadas a la ley había solamente como 3.200 inscritas y este año, hace muy poquito nos dijeron que la cifra estaba parecida Es así ¿Seguimos así? Sí, lo que pasa es que se estima, y esa es información del área pública se estima de que son más o menos 15.000 empresas las que debieran estar cumpliendo la normativa de reciclaje a través de algún sistema o sea, colectivo o individual y de las cuales solamente hay registro del orden de 3.200 que están adheridas a algunos de estos sistemas Por lo tanto, bueno todo lo que es el registro está, digamos, en las bases de datos del Ministerio de Medio Ambiente por lo tanto, esa es información fidedigna De hecho, todos estos sistemas tienen que pasar por declaraciones para que se puedan aprobar los ingresos de nuevas empresas Lo que no tenemos total certeza es cuánto es el universo de empresas que no están aéreas según registros de las bases de datos del Ministerio de Economía, etc. Nosotros estimamos de que deberán ser más o menos unas 15.000 a las que le aplica como universo completo O sea, podrían ser más Podrían ser más podrían ser menos pero lo que sí tenemos muy claro más allá del número de empresas que no están supuestamente cumpliendo con la ley es la cantidad de toneladas de envases y embalajes que no están siendo representados por los sistemas y por lo tanto están fuera del cumplimiento de las metas Y ahí estamos hablando de que por lo menos es del orden de un 25 30% el universo total de envases y embalajes que han puesto las empresas en el mercado chileno en un año Entonces estamos hablando de más de 1.200 de 1.200.000 toneladas de envases y embalajes totales de los cuales por lo menos entre un 25 y un 30% no están cumpliendo con las metas Ya Estamos bien bajo estamos como la teletona así Bien bajo todavía la meta Esto es un desafío es un desafío gradual ¿Cuáles son los principales desafíos? Porque efectivamente uno ve cuando hay desastres por ejemplo grandes lluvias que se tapan los canales con un montón de basura que la gente la mucha gente no solamente digamos empresas van a votar a distintos lugares porque no tienen donde dejarlo y lo dejan en lugares que no están establecidos ¿Cuál es el principal desafío que crees tú que tiene esta ley o ustedes como giro reciclaje? Mira el principal desafío es generar un giro la forma en la cual el ciudadano Me voy a estar bien el concepto siempre el giro hay metido en la cual el ciudadano se compromete con el reciclaje es importante que cada una de las vecinas y vecinos donde están presentes los sistemas colectivos de gestión entienda de que con la entrega de sus envases al sistema al recolector que pasa en su puerta una o varias veces por semana está generando un aporte y eso es importante y no solamente un aporte ambiental sino que es un aporte social tremendo porque nosotros desde giro promovemos que todos estos servicios sean prestados por recicladores de base que muchas veces no tienen una estabilidad económica no tienen una estabilidad asegurada al futuro nosotros trabajamos con contratos de largo plazo con ellos les damos capacitaciones les generamos una serie de beneficios para que puedan operar con calma y no dependan de la venta del material y a ver si lograron o no recolectar el día anterior o va a tener ingreso tal cual y lo otro que estoy viendo acá que igual hay empresas muy grandes que ya están trabajando con ustedes y están comprometidas por ejemplo quiero nombrar algunas porque muchas veces decimos oye las empresas grandes son las primeras que deberían estar y aquí yo quiero nombrar algunas y ahí vamos hablando de cada una cómo es el trabajo Colún Tricolor Tramontina Cecinas Yanquiwe Miguel Torres Puma Minuto Verde eso sí que tienen harto desecho y así varias más Aguas Andinas por ejemplo me llaman la atención las viñas Viña Santa Cruz Viña Ventisquero y así ¿Cómo trabajan con esas empresas? Bueno cada empresa se adhiere a nuestro sistema dependiendo si tiene que cumplir con las metas a nivel de envases domiciliarios y o a nivel de envases del patio industrial que ya trabajan ellos internamente exacto entonces algunas de ellas que tú mencionabas están por ambos sistemas nuestros o por uno u otro entonces básicamente ellos lo que hacen es adherirse a giro declarar las toneladas puestas en mercado en el año calendario anterior y en función de eso nosotros les determinamos cuáles son son las metas que debemos cumplir para que ellos finalmente queden alineados con los requisitos legales que se piden si bien a ellos no le aplican las sanciones o lo que está establecido en la ley si le aplica al sistema y por lo tanto ellos nos traspasan la responsabilidad de cumplir con lo que la ley los obliga a ellos un poco que se traspasa la responsabilidad para que giro represente colectivamente todas estas empresas en función de las metas domiciliarias y no domiciliarias entonces ellos declaran y por otro lado financian el sistema ya ese es un rol importante y por otro lado trabajamos en conjunto desde la dirección de giro con ellos en buscar alternativas de ecodiseño y alternativas de reducción de envases puestos en el mercado porque la ley también promueve eso no solamente que tú te encargues de recolectar y de valorizar a través de un sistema los envases que pusiste en el mercado en el año anterior sino que también puedas ver cómo vas reduciendo la cantidad de plástico de metales de cartón papel etcétera es un desafío que pueden invertir en otro tipo de embalajes claro en ese sentido tú has visto que se ha ido este tipo de empresas de industria ha ido mutando a envases reciclables o compostables o el uso de otro material para poder avanzar en esta senda del reciclaje si muchas de estas empresas y bueno varias de las que nosotros tenemos adheridas son empresas que ya vienen con políticas o programas de sostenibilidad por lo tanto ya venían antes de que entrara en vigencia la ley venían trabajando en experiencias pilotos que les permitiesen justamente reducir el impacto de sus envases en el mercado ya sea trabajando con biopolímeros con polímeros compostables o con resinas recicladas entonces de esa manera ellos van incorporando un plus importante para reducir la huella ambiental que generan su envase perfecto bien ¿dónde están ubicados Nelson ustedes? nosotros tenemos las oficinas corporativas en el sector del bosque norte ya y bueno en estos momentos estamos trabajando territorialmente con cinco comunas en la región metropolitana estamos con independencia recoleta piñalolén quinta normal huechuraba ¿cuál es la más pega? buena pregunta depende mucho de la configuración territorial que nos toque trabajar porque no necesariamente es el volumen y la cantidad de gente no, no, no esto tiene que ver con la predisposición de los hogares y las familias de poder entregar material porque y también si existe una experiencia previa de reciclaje en ese cuadrante o en ese barrio falta educación probablemente también claro y ese es un desafío que tenemos desde los sistemas colectivos porque no todos los hogares tienen una predisposición y un conocimiento para poder entregar el material correctamente entonces nos toca un mix y ese mix bueno hace que algunas comunas estén un poco más lentas otras un poco más proactivas en el tema y el desafío nuestro es encantarlos a todos por igual claro oye y ustedes en el fondo ya trabajan mucho con empresas empresas grandes pero si yo como ciudadana de a pie en mi en mi casa quisiera contratarlos a ustedes muy buen punto la verdad que nosotros no trabajamos fuera de lo que la ley nos permite ya nosotros somos una corporación que está muy regulada no solamente a nivel ambiental sino también a nivel de libre competencia y por lo tanto nosotros solamente podemos trabajar en función de lo que está autorizado nuestro plan de gestión nuestro plan de gestión que es validado revisado y validado por el ministerio medioambiente y que dice mira este año vamos a trabajar en estos territorios entonces si nos llama una comuna o una empresa por ejemplo de otro lugar no podemos trabajar con ellos a no ser de que estén considerados nuestro plan para ese año ah perfecto o sea tendría que ser por ejemplo la comuna de la florida tendría que ser a través de la municipalidad exactamente todo lo o sea no es una obligación pero es una buena práctica de que todos los inicios los contactos se hagan a través de los gobiernos locales hay licitaciones hay que registrarse con usuario hay varias cosas que uno si se mete justamente como decía María José a giro recicla.cl están todos los detalles de cómo yo creo que cómo cada uno puede hacer un aporte si mira eso es importante ya el aporte principal es de los hogares de las familias pero también hay un aporte importante de los gestores y tú mencionaste algo recién muy importante que son las licitaciones por lo que está definido en la ley nosotros para poder operar en el territorio una vez que la municipalidad nos asigna un espacio para trabajar nosotros tenemos que licitar esos espacios a no ser que trabajemos con recicladores de base y ahí tenemos que solicitar autorización al ministerio para que podamos trabajar con recicladores de base certificados y ellos nos hacen todo este trabajo de poder recolectar administrar puntos limpios hacer pretratamiento y clasificación o sea cuando ya se hace la separación y la preparación del material antes de que entre a valorización que es el reciclaje final son estos actores los que nosotros licitamos o contratamos directamente cuando son recicladores de base perfecto sabes que tengo la sensación de que las cosas se están haciendo bien que está que está todo por eso es más lento puede ser puede ser que sea más lento que estás por eso pero creo que estamos bien encaminados que la cosa va como bien fiscalizado también entre todos los ecosistemas de la red están todos los actores puestos en el lugar debido y están todas las piezas ordenadas para que el sistema funcione bien pero hay algo muy importante que nos falta que es justamente el compromiso ciudadano y eso solamente es con campañas con programas de sensibilización precisos que vayan directamente donde se necesita apretar la tecla correcta y por otro lado la necesidad también de que la autoridad fiscalizadora permita movilizar a todas estas empresas que no están siendo parte del sistema y que debieran ser parte del mismo bueno ya que en canales abiertos no está esta información que es tan importante para que la gente se comprometa clave social es su aliado de giro recicla porque definitivamente esta buena noticia creo que le falta más visibilidad así que su casa tal cual y también importante mencionar que en giro recicla punto cl hay información muy importante que cualquier persona la puede leer cualquier persona también puede visitarlo así que importante labor que hacen también ustedes de educación en cuanto al reciclaje y a la ley rep así que felicitaciones Nelson Urra gerente general de giro recicla claro te vamos a despedir con música Andrea sí con una canción porque justamente tiene que ver con el día del reciclaje que fue hace poquito y porque no puede parar can't stop no puede parar tenemos que seguir avanzando y Red Hot Chili Peppers lo dice así que nos vamos a sumar a esta energía de seguir avanzando en la ley rep gracias Nelson muchas gracias ¿te gusta Red Hot Chili Peppers? me encanta a mí también vamos entonces